Ya All I need is one mic Vale, pues vamos con el tercero y último de Bach Ya os la sabéis El mismo amor y respeto para Bach Cuando quiera, Bach ¿Sabes qué te digo, Celen? Que a estas alturas de la batalla puedo entender a Mr. Ego Porque impresiona tu tonelaje Pero no me acojona hasta el punto que hace que del evento me baje Llega el momento viraje hacia un escarmiento salvaje Nuestro enfrentamiento funciona porque es la persona contra el personaje Y apuesto Ese digamos que es la sinopsis del round, ¿no? Exacto, correcto Nada más empezar ya en ocho líneas Te planteo la idea del round O sea, es algo que creo que ha hecho En más de una ocasión En esta batalla Como tratar de definir algo que está por venir Sí, creo que en todos Por eso digo que es como un ejercicio Muy común en tus rounds De, hey, este round va de esto No dicho literal, pero sí como que El planteamiento Apuesto a que todo empezó con el príncipe de Bel Air Como ya dije, imitabas a Will casi sin querer Luego fuera del barrio ya no eras tan guay Pasaste a ser voluntario como secundario Como en cualquiera de los de The Wire Pero tengo que decir algo, tío Todavía no he visto que te salgas del papel Ni que decaigas o falles Me pregunto ¿Cómo hablarás con un médico cuando este te explica detalles? Uno de los momentos más divertidos de la batalla Sin duda Por ambos Tanto por lo que dice va Por cómo escenifica el cel de esa vaina, tío Nunca imaginé Nunca imaginé Que fuera a calar tanto Y cuando lo veía a él Actuar las cosas que le decía Decía, tío Esto Para esto sí vengo Si me dices esto Desde el principio es que te digo que sí Claro, claro Hubiera momentos muy buenos en esta parte, tío O sea, por ambos, como digo Por cómo lo proyectaste tú Y por cómo se lo tomó él Por el juego que hizo todo el rato Estuvo muy divertido Pregunto ¿Cómo hablarás con un médico Cuando este te explica detalles? ¿O cómo andarás con tu hija de la mano Para cruzar una calle? Momentazo, tío Momentazo Buenísimo ¿O cuántas drogas le hacen falta al fulano Para estar todo el ratón falle? Ese es el momento, de hecho, que cogen en el clip ese que hicieron El de Hikokimori Que esa risa del cel es la que coge No es la que hace cuando tú le dices lo de andar por la calle Sino que coge ese momento de la risa Porque al principio hace como poner cara seria Pero luego se acaba partiendo la polla Mira, míralo ahí Ahí Y ahí se ríe Ahí se parte la polla Es buenísimo No sé si has ido al psicólogo Para hallar el trasfondo O tienes tan claro como nosotros Que lo tuyo es un trastorno Eres uno de esos MCs De poca chicha y mucho adorno Que va a tener la desdicha De que no se pueda emitir porno Así que Sigue la pauta de tu terapeuta Y que te recete la eutanasia Desde Acraleuca a Ceuta Aunque se te respete El que te escucha Siempre siente la misma puta náusea Y el tipo se cree que compite A ver Que yo esto lo he escrito con gripe Y encima me vienes de Charles Xavier Queriendo jugar con mi psique A mí psique Me la pela la pela y el pique Pero si quisiera sería cruel Arrancando tu piel para hacerme una snique Yo ahí me sorprendí Dije una snique No me jodas Digo Aquí O sea Carencias Pero luego Una snique Ah Mierda Una snique Después de haber reventado tu hype Porque también traigo los nighties Así que Mi consejo es Que te tomes un día cepán Y te relajes Este momento ha sido Este momento fue espectacular Yo no daba crédito a lo que estaba pasando Así que Mi consejo es Que te tomes un día cepán Y te relajes Dame uno Dame uno ¿Bien? ¿Y ahora qué me has hecho? Espectacular 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 Absolutamente El tío se seca El cabrón Se seca en mi toalla Y yo digo No Pero lo digo como tímido Diciendo Tío Le he dicho que se tome un día cepán Y se lo ha tomado Sécate con la toalla Lo que quieras No sabía que me ibas a dejar Y ya estábamos en el momento Que ya Ya vale todo Ya era fiesta Ya estabais terminando Y era como Vamos a disfrutar Y ahora que lo has hecho Estate tranqui Porque ni eres de los estates Ni tienes nada de yanqui Tu música es un escape Porque nadie te pone en su ranking Eres un salting banki Un payaso Y un mono de feria Que para esconder su fracaso Hoy se ha puesto el kimono de histeria ¿Qué es el kimono de histeria? ¿Alguna serie o algo así? No Venía a ser como Ponerte el disfraz de algo Pues de De loco Ponerte el disfraz de histérico ¿Sabes? Vale Yo pensaba que era algún personaje De alguna línea No Básicamente Seguir un poco en la línea de Él tiene su papel Voy a hacer hincapié En que eres un papel Ok, ok Y aún así No has perturbado la calma que siento Y a ti ya te falta el aliento Tu rap sigue teniendo caspa Aunque hagas aspa vientos Esto lo digo un poco por Por la entrevista también Que dijo Me voy a meter en tu cabeza No sé qué Me voy a meter en su Voy a ir al rollo psicológico Por eso digo lo de Charles Xavier Antes Y por eso digo esto Ahora ¿Sabes? Eso de otra pasta Pero por pasta lo haces Y nunca jamás Vas a ser un buen gangsta Por mucho que te disfraces ¿Qué es esto? Así que si alguna vez Se nos compara y ganara Cosa que no es para menos Y me gustara que nos confesaras Ahora que todos te vemos Una cosa que no queda clara Si tú y tu crew En verdad sois tan buenos ¿Por qué te tiraron Hielos a la cara En lugar de tirar caramelos? Aquí tengo algo que decir también ¿Di? Se supone que es algo Que mucha gente conoce Yo ya había escrito eso Y después me vi el documental Y en el documental Explica que era un tapón de botella Es un hierro y me revienta el ojo Y cuando me enteré de eso Dije Mierda, tío Me ha jodido Pero es que el otro queda muy bonito ¿Sabes? No, pero al final No sé Yo creo que se entiende el trasfondo Aunque no sea 100% verídico Que le tiraron un hielo Fuese un tapón Al final el trasfondo Se entiende No es algo que tampoco Mancille la razón de ser Que básicamente Era informar a la peña Que ya sabía Que era un tapón de botella Pero es que si pongo tapón de botella Se me desmonta todo el juego Entonces Claro, no te entraba ahí ¿Qué momento es? ¿Qué momento histórico De las batallas de freestyle? ¿Qué cosas pasaban antes, Ceele? Un expectable Qué nervioso me puse Es decir Lo viví en el banquillo En ese momento O sea, estaba en primera plana Espectacular Si deberían besar Por donde pisas Pero pisa en lo que besas Yo cambiaría de sacerdotisa Y cambia también de princesa Te han hecho pensar deprisa Y la decisión tomada te pesa Te hicieron venir de esta guisa Empalentonada a mi mesa Y no eres tan pro Procesa Ves como el round progresa Aquí nadie pensó Vieja Escuela Underground Pudiera ser una promesa Y entiendo Que no han conocido Nada parecido Que a lo que ahora ves Lo que no tiene sentido En código busido Es que en el camerino Tú me piropes Justo antes de esta Justo antes de decir Entiendo que no han conocido Nada parecido Iba a otra historia Pero ahí Me desapareció Y te Busqué unos segundos Y Fui totalmente consciente De que no lo iba a encontrar Entonces me fui Al siguiente patrón Ok O sea que tuviste un vacío ahí ¿No? De un párrafo o algo así Si ahora te tiemblan las piernas Por ende te tiemblan los pies Tu mierda barata Ni ofende ni vende Y solo la entienden bebés Porque sigues haciendo rap Pa' criosa Un yendo de pionero Y por el hastío Que me das tío Casi me río Pero Quiero que el gentío entero No te migen de frío Lero Y como con hielo en las venas Congelo al graderío entero En estas dos hay una referencia Un poco velada ¿Sabes? En cuanto a NBA también Lo de friolero Viene a ser un poco Por Trey Young Es un jugador de Atlanta Que hizo una Una serie de play-offs Importante Contra Contra los New York Knicks Que es mi equipo Y él Siempre que está caliente En lugar de decir Que está caliente Lo que dice es Que el público está frío Y hace ese mismo gesto Que hice yo Y luego Con hielo en la pena Normalmente Hace un poco de referencia Directamente a De Angelo De Angelo a Russell Pero también al eso Al estar en la grada Al estar en el campo Y saber que Que voy a ganar el partido Un poco Aunque está muy velado Y muy Sí, la verdad que Yo no Ahí no O sea, no Sospeché ninguna referencia Al básquet Pero está bueno Que lo expliques Precisamente por eso Dicen por aquí El rival de Donzig Por el rookie Por el poco Cultura Cultura basquetbolista En mi chat Cuidado Con un picayelos Voy a hacer cubitos A cualquiera Que se me interponga Porque no hay nada Que se me asemeje Trayendo sabores A lo Willy Wonka Quieren bronca Pero esta la tengo ganada Porque tu ganado Ya lleva mi impronta ¿Qué me importa? Eso tenía más sentido También viendo los días Que habíamos pasado Ajá Entonces Cala también más En mí particularmente A la hora de decirlo Estoy diciendo algo Muy veraz Muy real Y luego Pues creo que las caras De los gorilas En la esquina En la esquina Se vio así Se vio así Se vio así Lo agradecieron Como diciendo Ey Tiene toda la razón Del mundo Celes Dime la verdad Estás poniendo El teléfono En una maceta Ya está Ya está Bro Que he visto Una hoja verde Ahí de fondo Bro Ni sabía que salía En plano La verdad Lo ha puesto En el lecho El cabrón Que no haya gustado A Peña Que no ha rapeado Ni en su puto portal Y aún así Te tengo que decir Que te vi en un face off Y no sé si me diste Asco o pena Lo que sí te bebiste Todo el frasco De esencia De vergüenza ajena Yo hago esto Por amor Y por ocio Y niego Que por negocio Sin ser un socio Ejecutor Hoy llego A ejecutar Al socio Raúl Esa pausa Esa pausa Raúl Ya está Tú ahí Ya tenías El trabajo Hecho Y Y yo recuerdo Lo hemos comentado Al principio del stream Y tal Que en el coche Porque además Te recogí yo en la estación Y me comentabas Tío yo Te tengo que reconocer Que no sé si estoy preparado Para esta mierda Yo he hecho algo Muy a lo mío Y tal En el momento En el que se Termina todo Ahí Ya es como que cambia El aura Ya se vuelve otra cosa Es otra historia Totalmente diferente Ya ha parido Puedo afirmar Que lo he hecho Lo suficientemente bien Como para estar tranquilo Con lo que he hecho Y ya se ha acabado Ahora solo queda disfrutar De toda esta historia Ver su último round Y que acabe Y poder Ser yo Porque Justo los días anteriores Tío yo estaba Bastante rayado Entonces no había sido yo Del todo Y era el momento Para después Yo siempre O sea Cada vez que hablamos de esto El momento en el que Tuve que contar un poco Cómo fueron las cosas Hubo un momento Donde hicimos la reunión El día antes del evento Que fue a las 10 de la noche Que Hubieron unos segundos Como que todo el mundo Se miró con todo el mundo Y era como que Todos guardabais las distancias Estabais como tímidos Y tal Fue como Ey Hemos venido a trabajar Y a disfrutar Aquí todos somos amigos Mañana os toca partiros La madre en un escenario Pero liberaros Tranquilos Tal Y bueno Pues escúchame La cuenta de cerveza Me costó lo mío Pero conseguimos esa unión Y conseguimos esa Esa concordia Dentro de De lo que eran Todos los artistas del cartel Y creo que fue Uno de los mejores momentos Para todos Yo me incluyo Porque veros a todos Compartir y todo el rollo Fue como muy Muy positivo No sé si el C Le opina lo mismo Yo opino lo mismo Me lo pasé bien Estaba con los gorilas También Date cuenta que había muchos gorilas Tenía también otros planes Después justamente del evento Y estaba también como Un poco tenso en ese aspecto De que saliera también Aparte Aparte del evento Todas las movidas que tenía después Que no paramos Hermano Es que fue un día mágico Te lo ocurre tanto con vosotros Con los socios Con todos Tú es que terminaste la batalla Y te fuiste a rodar un videoclip Que tú eres un pluriempleado Tal cual Tal cual hermano Terminamos y fuimos a grabar Con Bejo Con DJ Pim Fuimos con todos los socios Les poné también ese vino Todos los gorilas Que estaban allí Y acabamos tarde Pero bien Resultado increíble Ese día fue memorable Sí señor Pues vamos por tu tercer round Brother Vamos a ver que Eso es Que nos cuentas de este round Celes tu turno cuando quieras Brother ¡Ello Madrid! Vamos a empezar Los tercer round Como Dios manda Todos los gorilas Hermanos y hermanas Conmigo ¿De acuerdo? Tú sabes que lo va a tumbar Terrible ¿Y quién mantiene el puto rap? Terrible ¿Estás buscando beef? ¡Ah! Terrible Dímelo Terrible ¿Eh? Terrible ¿Tú quieres mierda para fumar? Terrible ¿Y quién mantiene el puto rap? Terrible ¿Estás buscando beef? ¡Ah! Terrible ¡Ello! Terrible Ok Ok Muy bien Joder puta Me la ponéis dura Para empezar No sé ni por dónde empezar Porque lo que estoy a punto de contar Pensé que nunca podría pasarme Tal cual Antes de que me llamaran piezas Y me incluyera como pieza clave en su evento Me llama la puerca de Mr. Ego Diciendo que quiere contar conmigo Para otra batalla escrita en otro evento Exactamente De Urban Roosters Información que yo supe en ese momento No sabía absolutamente nada Increíble Yo estaba flipando en ese momento ¡Exactamente! Y había revuelo, ¿eh? Yo ya estaba como diciendo Bueno, bueno Cuéntame más que me gusta el chisme Me gusta por dónde va esto Me gustan los protagonistas Y me gusta lo que estás planteando A ver que me cuentas Exactamente De Urban Roosters Le digo que acepto Me dice Terrible Te vas a enfrentar contra el gicho Le digo que acepto El gicho Negociando con él Le pide el doble Porque indirectamente Se quiere bajar del evento Lo acepto Es más Lo comprendo El muy cabrón No se quiere medir Con un hijo de puta Tan experto Ese fue el primero El segundo Como ya sabéis Mister Ego Comió huevos De sí terrible Porque nos dejó planchados Casualmente le coincidía Con otro evento Pero es imposible Ya que tiene un contrato firmado Yo como parte de la organización He de decir que eso No sé si se llegó a firmar No sé si Zurdo puede mentir o no Pero pueden ser factos o no Había contratos de por medio Sí, no sé si llegó a firmarlo Creo que no llegó a firmarlo Que fue cuando se canceló Mister no Mister no firma Igualmente la palabra La palabra también vale como un contrato Y si no tiene palabra No tiene Sí, bueno El contrato se envió Como tres semanas después De haber tomado la palabra Quiero decir Vale, vamos para atrás Ese fue el segundo El tercero Estoy hablando con piezas Empieza a estar estresado Porque quedan dos meses Para la batalla Y todavía no he comenzado Por fin me hago matchmaking Esta vez con un tal Mark SPSDP Que lo primero que pensé fue Negro ¿Qué coño es eso? ¿Un nuevo modelo de Nintendo? Es que Menuda semana hermano Se me baja bien Es que fue Fue un caos Y aquí el va se descojona Claro Aquí ya es Tío He de decir en favor de Mark He de decir en favor de Mark Que tuvo Tuvo un cambio de planes Y demás Y teníamos contrato firmado Pero no tomamos tampoco represalia Ni polla Porque entendimos la situación Y ojalá Pueda estar en otra En otra futura fecha Pero es surreal Pero es que es surreal Sí, sí, no Pero es real Lo que estás diciendo O sea Después me pasa con el otro Y después me pasa con el otro No vamos a mentir En ese sentido O sea Es 100% real Lo que estás contando Negro ¿Qué coño es eso? ¿Un nuevo modelo de Nintendo? A tomar por el culo Hijo puta No merece ni que los nombres Hasta Hasta que al final Llegaste tú Que sin tener culpa Alguna Vas a sufrir La ida inevitable Del gran dragón El precursor El inventor El del tongo del millón El que empezó En un punto de partida Pero se quedó En un punto de control Oh my god Esa buena, tío Yo estaba en el punto de droga Tirándome unos puntos Y tú por tener más puntos Pensabas que podía ser mejor Que yo Me lo apunto Pon la coma Pon el punto Pon, pon, pon tu apunte Pon tu apunte pronto Pon tu puto culo En pompa salvo Pon la puesta Apunto Y sal pitando Muy buena esta parte Eh, y que os quede claro Que os quede claro Que aunque siempre Esté vacilando No es lo mismo Un hijo de puta Que un hijo de puta Que va de punta en blanco Yo fuck out of here, man Ahí ya empezó Ahí, ahí dice Empezó el Ahí ya empecé Ahí ya es cuando Olo Maldito cabronazo, tío Esta es la puta mierda Que a mí me pone ¿Me entiendes? Quiero ruido aquí Madrid, cabrones Ahí pide ruido Porque estás teniendo Con un bache mental, ¿no? Ahí ya he tenido El bache mental Y ahí Hago eso Para intentar ya acordarme Que es lo que pasa Que el botón de seguir No estaba en mano Y fue como un lapsus Que pocas veces me ha pasado ¿Me entiendes? Respecto a la preparación Que yo llevaba Para la batalla Quedarme así en blanco No me ha pasado nunca Ni ensayándola yo Y yo Y fue en ese momento Jodido Que nunca me pasó Pero dime Tengo que seguir Para adelante como sea Intenté conectarla ahí No podía Y después Vamos a verlo Gracias Marjoco Tengo todo preparado para ti Tengo la esquina rodeada Con los mejores Tengo Hay hijos de puta Mirándote la Wii Tengo la Red Bull También tengo en mi esquina Y tengo los B.I.G.'s Tengo que decirte una cosa Va Eras de mi favorito Pero perdiste Con tazato Y después Dije Coño Voy a coger yo el micro Le voy a enseñar Cómo se hace Esa puta mierda Socio Que que usted lo pone Desde derecha a izquierda Aquí es cuando ya están Improvisando Completamente Sí Fumando Dime Dime Sí, sí Sigue Rulando todo el día Socio ejecutor Te lo pone sin garantía Y yo ¿Qué coño me decías? ¿Qué coño tienes que hacer Con socio ejecutor? Yo no me lo creería Y encima te tiro Las de freestyle Porque nadie lo diría Porque no puede competir Con 100 años de garantía Yo tengo la energía Socio ejecutor Round 3 Motherfucker Cuéntanos qué pasó ahí Y cómo fue tu experiencia Con respecto a eso Porque yo la sé Estuvimos hablando Por teléfono Después de esto Me comentaste De hecho Llegué a escuchar Incluso la parte Que tenías preparada Para ahí Que me la mandaste Y ¿Qué ocurrió? Como Yo he de decir En tu favor Antes de que Antes de que lo comentes Que creo que Lo intentaste El tiempo justo ¿Sabes? Como te digo No lo alargaste demasiado Porque creo que Si lo alargan más Iba a Romper Digamos Lo que habías construido En ese round Y fue el tiempo justo Para darte el break Y decidiste pararlo Y me ha parecido perfecto Exactamente hermano Lo que pasó Es que A ver No le he hecho la culpa A los socios Ni mucho menos Pero tío Estaban tan motivados Y me estaban diciendo Tantas cosas Que estaba escuchando Muchas cosas Y una cosa De la que me dijeron Uno de los socios Me desconcentré Como que perdí el chip Rápidamente Y dije ¿Qué coño está ocurriendo? Y ahí en ese momento Se me nubló hermano Le di al botón De El favor Y se fue Y me pongo A pegarme el freestyle A ver si la recupero Navegando entre Entre la mente En blanco Hermano Y no encontraba nada Y me iba a tomar por culo Termino con el freestyle Vamos acabando ya Y ya está Y ha pasado esto ¿Me entiendes? Y hay que Hay que salir del bacho ¿Me entiendes? Hermano Hay que aceptar los fallos Y si en ese momento Se me fue Y se me quedó La mente en blanco Total Y no fue Por no tener preparación No, no Eso No lo dudo Entonces hermano ¿Yo qué quieres que te diga? Salí como tuve que salir También lo que es La reacción En el momento ¿Me entiendes? Hace que uno sea de una forma Y otro funcione de otra ¿Sabes? Porque otra Igual se anularía en ese momento Se puede venir abajo Y yo ya te digo No es excusa Pero el hecho de cambiar Contra uno, dos, tres rivales Al final La mente la tengo Como un puñetero cacao Y ocupándome de otras cosas Y otras responsabilidades No es excusa Pero fue lo que sucedió No, no Pero yo por mi parte Lo he dicho públicamente Varias veces Que ojalá Ojalá todos los artistas Con los que contemos En un futuro Tengan la mitad de implicación Que has tenido tú con el proyecto Porque estás desde el inicio En ningún momento Te has tambaleado Y también por su parte Decirle a Abba lo mismo Porque Abba En teoría Le estábamos tanteando Para la segunda Al final se le ofrece esto Viendo que Estamos palmando mal Y se toma su tiempo Para plantearlo Más a nivel personal Que a nivel de competición Lo acepta Y la verdad Que ha sido una garantía Hacer una batalla con ambos Y por nuestra parte De organización Yo diría Que a nosotros Nos gustaría Si seguimos Un largo tiempo Organizando este tipo De eventos Seguir contando con vosotros Y espero que vosotros También estéis en la misma Porque vaya O sea Cero quejas Y además Como te digo Dentro de lo que es Ese vacío Ese error De cálculo Creo que hiciste Lo que tenías que hacer O sea Ni te paraste a pensar 30 segundos En plan Venga ya voy Ni tampoco Dilataste mucho El freestyle Como para que la gente Se diese cuenta De que estaba improvisando Y se hiciese Como un poco Ligero Tenía que ser Ese momento Justo y preciso Porque si era demasiado corto Iba a quedar demasiado corto Iba a quedar Como que se ha ido Mucho mal la olla Todavía digo Vamos a perfeccionarlo un poco Vamos a tirar un poco De freestyle No es mi punto fuerte Pero por lo menos Salvar los muebles De alguna manera Hermano Y ya te digo Que eso No es por no preparación Sino porque también Hay elementos Hermanos En el directo Y tú lo sabes También Que pasan estas cosas Sabes lo que te digo Pero bueno No es excusa Y ya tendré más batalla Para demostrar Todo el potencial Que hay hermano Bueno Yo quiero que Os quedéis tranquilos Porque hay mucha gente Mucha mucha gente Que dice que es Su batalla favorita De la noche O sea Sin ser una batalla Por así decirlo Ortodoxa Propia del Battle rap Y tal Que cumpliendo Todos los cánones Hay mucha gente Que ha disfrutado De lo que habéis hecho Y yo De ser vosotros Me quedaría Especialmente con eso Así que bueno Ya si queréis Podéis comentar Lo que os pareció Que pensáis De la batalla Que tuviste Y como visteis Al rival Y ya con esto Pues terminamos La valoración De esta batalla Dale Pues la verdad Hermano Hay que Es objetivo Hay que Saber también Juzgar Las batallas Y los rounds Tenemos que basarnos Como si fuéramos Jueces de esto Por si algún día Tuviéramos que serlo El primer round Lo he visto Contundente Muy contundente Por mi parte Intentando lograr La perfección Que yo buscaba Súper contento El de Bá También Estaba él Haciendo su presentación La verdad Que también Muy guay Como empezó Y como encaraba En el segundo round Lo que os he dicho Era más Ofrecer mi rap sheet Ofrecer otra performance Jugar también A otros juegos Rizar el rizo Como lo digo Y ofrecer también Más contenido Dentro de entre líneas El round 2 de Bá Sin embargo También Él subió Toda la intensidad Y le dio muy duro Me gustó mucho Su actitud Era la actitud Que necesitaba Y esperaba Y en el tercer round Como ya habéis visto Hermano Tuve ese lapsus Ese pequeño brote De Alfiever Que al fin y al cabo Son cosas que pasan Tenemos la cabeza A mil por hora Entonces No me excuso El round de Bá También De punto a madre Lo que hemos hablado Antes del cierre También Muy importante Como cerramos Los rounds Pero No se puede dar Una batalla Dos No se puede Quedar empate Dos contra dos Así que El benedicto Lo dejo Para el final Después de que Bá exprese También su movida Yo me quedo Con que fue Natural Tío Los dos Sabemos que Teníamos que Meternos Un poco A cuello Y creo que Lo enfocamos Bastante parecido Nos compenetramos En lo que decía El uno y el otro Que eso fue Cuestión de suerte Pero Pero creo que También indica Lo que has comentado Tú antes Un poquito De visión De por donde Podían ir las cosas Y creo que En general Fue bastante Divertida Y no me refiero De cara al público Me refiero Yo en el momento En lo que Lo estaba desarrollando Estaba cómodo Me estaba divirtiendo Estaba expresando Mi movida Viendo que calaba Y tenía delante Al cele Que en verdad Me estaba Complementando totalmente Y hasta Ese cuerpo En medio de mi camino Que no me dejaba Avanzar más Me dio Me espoleó Más que otra cosa Y creo que Se dieron muchas cosas Para que Todo fuese No perfecto Porque no puede ser Pero lo más cercano A eso Creo que es Puto rap Tío Puto hip hop En pleno efecto Y que La primera parte De Tentarte a Un reto como este Es una absoluta Locura Por no llamarlo Suplicio Y la segunda parte Es una recompensa De la misma Del mismo tamaño Que el suplicio Y la verdad que Me lo pasé muy bien Y me ha picado Yo he de decir Que de lo que más He remarcado De esa noche Cele ya había tenido Su experiencia anterior En un contexto Quizá más imponente Encima fuera De su país Pero remarqué mucho La cara de felicidad Que tenías tú Después del evento O sea Se te veía como Lógicamente Cuando uno se quita Esa tensión Esa carga de encima Tiende a estar Con esa cara De felicidad De todo Ha salido bien Pero se te vio Como lleno de energía De decir Tío Esto me ha gustado Me he sentido bien He podido ser yo Y eso fue un premio Para todos También Ver luego a Cele Que tenía su actividad Rodando un vídeo Luego llegaron para allá Tal O sea Ver esa No sé Esa traducción De todo lo que De lo que remamos Todo Ha sido muy positiva Y yo Particularmente No le pido nunca En si es que vienen Por aquí ¿Qué resultado Piensas que fue? No me gusta hacerlo Pero no sé Si alguien quiere Hablar algo Del resultado Que lo hagáis Si no Pues lo dejamos ahí Pues sí Mira yo lo voy a decir Primero Si me dejáis hablar Porque yo creo Que es lo justo Tenemos que ponernos Fuera del alter ego ¿Me entiendes? Tenemos que pasarnos En un juicio crítico De verdad Un punto crítico Y yo creo que la batalla La batalla Se la doy a más 2-1 ¿Por qué? Porque el primer round Por la parte De los dos De puta madre Yo me veo En el primer mío De puta madre En el segundo Él pudo encarar más Tranquilamente Y ahí puede ser También un empate Más o menos Pero en el tercer round A tener yo la equivocación Totalmente ya descalificado Así que por eso El 2-1 Se lo lleva a él Para mi gusto ¿Tú quieres comentar ¿Tú quieres comentar algo? ¿Va? No Básicamente que me da igual El resultado Si es que lo hay Me da igual Lo que piensen unos Lo que piensen otros Tío Creo que Toda la experiencia Y todo el rollo El momento Vale más Que un resultado Pues nada más Que hablar Totalmente de acuerdo Dime Dime Cele Perdona que te interrumpí Si tuviéramos Hermano Yo comparto lo mismo Y pienso lo mismo Pero también Si tuviéramos Que basarnos En un criterio Y un punto de vista De jurado Habría que determinar Estos factores Entonces yo Por lo menos A punto de vista Mío crítico Fuera del personaje De Sid Cherrywood Veo que es un 2-1-2 Entonces No pasa nada Las cosas son así ¿Me entiendes? Y un día se gana Y un día se pierde Yo soy un cabrón Muy competitivo Pero decir las cosas Como son Porque quiere que te diga Hermano Es lo que hay Te hace ser incluso mejor Que lo sepas Yo por mi parte He deciros a ambos Que fue una maravilla De batalla Que creo que fuisteis Dentro de lo que es Rivales muy distintos Perfiles muy distintos Pero muy cómodos Ambos entre sí O sea creo que Tú fuiste un rival Muy cómodo Para ser terrible Porque no tocaste temas Que Y al igual Él para ti Creo que compenetrasteis De puta madre Y creo que fue una batalla Sin Para mí Podría decir La más rapper Del evento De corte más rapper Y creo que se notó Y se disfrutó Se disfrutó como tal Así que Ya os liberamos De código Muchísimas gracias Por formar parte De este evento De esta primera fecha Ojalá podamos vernos En muchas más Y toda la suerte En el camino Ya sabéis que aquí Tenéis vuestra casa Cuando queráis presentar Cualquier vaina Cuando queráis No sé Cualquier cosa que se ocurra Ya sabéis dónde estamos Pues estamos grabando ya Así que Así que Bueno chicos Os dejo Muchas gracias por todo ¿Vale? All I need is one mic Master peak Omnison price Cinco veces mi nombre En ese top five No quiero créditos En las pelis Que os montáis Lo escupo como Amorita Poder Don't die